Es importante la tendencia responsable de animales, el tener un animal, no tan solo como decíamos, el cuidado, sino verlo, brindarle, hasta los pequeños detalles de ponerle un nombre, ver que está en la casa, el cuidado. Y bueno, por suerte hoy en día hemos visto también de sus medios diferentes medios que siempre se involucran en el tema del cuidado de animales y no al maltrato. Y también ha sido interiorizándonos de leyes que hay en la provincia, porque hay leyes y hay códigos contravencionales que prohíben el maltrato del mismo. A veces, muchas veces, uno escucha y dice, tengo que denunciar o no, ¿a dónde voy? Bueno, hay que acercarse a la comisaría. Y yo el otro día hablamos con el jefe justo de comisario, también estamos hablando de policía que sí lo toma la denuncia, porque está prohibido, está en el código contravencional. Bueno, la tendencia responsable, más que nada, volviendo al tema de animales, en la escuela vamos muy bien y estamos trabajando por el mismo también con el tema del no a la pirotecnia que en la legislatura, que con respecto a eso, si bien hay municipios en la provincia de Jujuy que ya han implementado el tema del no a la pirotecnia, no está en toda la provincia. Nosotros en la legislatura presentamos nuevamente el proyecto de los cuales hay que contarles que cada año tenemos más adeptos. A veces nos dicen, pero ¿cómo puede ser? Todos se los que están a favor de que no haya pirotecnia. No, no es así. Hay diferentes posturas que hay que respetar, pero sí cada año hay más adeptos y yo creo que es un proceso, como por ejemplo la tolerancia cero al alcohol, que tardó, se llevó su tiempo, pero la idea es primero prohibir, porque realmente no es tan solo por el maltrato animal, también hay que resaltar por el tema del autismo y por el tema que hay en diferentes cosas de personas mayores y que afecta. Por eso nosotros es un tema más que estamos trabajando en la legislatura de Jujuy.